¿Se siente abandonado por Melcochita? Prácticamente sí, porque veo que él no tiene nada de voluntad para apoyarme. Mientras que el conocido cómico Pablo Villanueva Melcochita celebra su bode en el norte del país, en esta humilde vivienda de la localidad de Paiján, Jorge Luis Saldaña Sánchez, de 49 años, denunció que el artista no ha cumplido con sus gastos de hospitalización y rehabilitación luego que sobreviviera al accidente de tránsito que protagonizó el artista en diciembre del 2016. Pero ahí se contradice él porque a veces sale en otros canales diciendo que él está triste, que lo dejen trabajar para que pueda darnos algo a nosotros y sin embargo veo que está haciendo sus vidas sociales normal. Siento impotencia, siento rabia, a ver que prácticamente ya de mí se ha olvidado ya completamente. Postrado en su cama, incluso asegura que ha perdido contacto con el cómico y que lo denunciará judicialmente. Y le dio una parte y quedó un saldo todavía de la operación. Y dijeron que sí iba a seguir, pero le dio un número y desde el momento mi hermano lo para llamando y no contestan. ¿Va usted ya a llevar el tema ya por la vía legal, menciona? Sí, porque ya no queda otra cosa, porque yo no veo nada de solución de su parte del señor Pablo Villanueva. Padre de tres hijas, Jorge Saldaña es el único sustento de su hogar y ahora su mayor preocupación es la cercanía del año escolar. La libertad de condicional que el Poder Judicial le dio a Melcochita estipula que debe cumplir con todos sus compromisos económicos en torno al accidente en donde un comerciante perdió la vida.